El día miércoles 13 de marzo se estará realizando en San Gil la socialización del documento Receta para el Desarrollo Sostenible de Santander, informe que muestra una gran investigación sobre cómo se encuentra nuestro departamento. La Receta para el Desarrollo es un documento que terminó elaborando ProSantander como documento final de un estudio que se hizo con Harvard University sobre qué es Santander. En la Escuela de Negocios de Harvard en maestría tocaron el caso Santander, unos estudiantes allá en Estados Unidos e hicieron un diagnóstico de lo que es Santander, entonces ese diagnóstico nos brinda un conocimiento para saber, oiga, nosotros qué somos, para dónde vamos, qué oportunidades tenemos, qué retos tenemos y ahí ProSantander toma este documento con otros que ha desarrollado y dice, bueno, ya con toda esta información tenemos una ruta para que nosotros nos pongamos de acuerdo, nos alineemos y entendamos que el Desarrollo Sostenible de Santander va por este lado. Entonces es un documento muy académico, muy técnico, pero la presentación que hace el director ejecutivo de ProSantander es muy buena, Juan Pablo Remolina nos va a acompañar y hace una presentación de hora y media de cuatro formas de desarrollar Santander, se tocan aspectos económicos, aspectos ambientales, aspectos también de la sociedad santandereana y aspectos productivos que tiene Santander. Con este informe se busca mejorar algunos índices de competitividad que viene sufriendo el departamento. Estamos precisamente apoyando, trabajando de manera articulada con ProSantander porque entendemos que desde el sector empresarial que trabaja y que articulamos es importante esa vinculación, entendemos que precisamente responder a las necesidades del territorio, reducir esas brechas que nos aíslan de índices de competitividad, solamente la podemos trabajar de manera articulada, el sector empresarial, la academia, los gremios, el sector público y esta es una invitación especial para acudir a ese lanzamiento, para entender precisamente cómo está nuestro territorio y cómo cada uno desde las diferentes roles y instancias podemos aportar a reducir esas brechas. Esta actividad se estará realizando en el auditorio del Centro Comercial El Puente a partir de las 4 de la tarde.